Nicaragua entre lagos y volcanes, cráteres todavía humeantes, ciudades coloniales acogedoras y coloreadas, lagos inmensos, haciendas de café o de bananos, el país encontró el camino de la democracia y de la paz, ya es hora de descubrir todos esos secretos. Ese es el encabezado del artículo publicado en Líndigo Magazine, una publicación francesa de gran prestigio, bajo la autoría de la periodista Catherine Garí. La comunicadora visitó nuestro país junto con cuatro turoperadoras francesas hace un par de meses, recorrió puntos importantes como la isla de Omentepe, San Juan del Sur, Managua, Masaya, León y otros. En su relato, Catherine cuenta que Nicaragua es una belleza única en América Central y su viaje fue un descubrimiento teñido de ecoturismo y de telurismo apaciguado. Tras los volcanes, el lago, la isla Ometepe y lo que me interesa mucho de mi punto de vista es todo lo cultural, el patrimonio. En su crónica, la periodista menciona al volcán Concepción, al Masaya y al Momotombo como colosos que se levantan para vigilar las ciudades. Dice que Granada, la gran sultana, opulente y ricamente precavida, situada sobre el lago Nicaragua, a dos pasos de los sitios más bellos de visitar, es la ciudad donde hay que obligatoriamente ponerse. Aquí, el encanto colonial juega su partición completa, hileras de calles, a las fachadas encaladas y coloreadas. Alta Nueva, Atalante, Anapia Voyage y Jet Set, las tour operadoras que visitaron el país, hicieron grandes planes para incluir a Nicaragua en sus itinerarios vacacionales. Mientras tanto, el Indigo Magazine y el semanario Telelucio Arts son publicaciones que emiten un millón de ejemplares en Francia cada ocho días. Para Crónica TN8, Eric Ruiz.